Les decía yo, el escritor, el apóstol Juan, en esas tres hebras, digamos, que va entretejiendo toda la epístola y que repite y repite, amor versus odio, resentimiento, indiferencia, luz versus la verdad, perdón, luz versus tinieblas, lo repito, luz versus tinieblas y verdad versus engaño, error. Y estamos en esa lucha nosotros también, hermanos, estamos en esa lucha nosotros también al día de hoy. Nosotros tenemos diferentes medios de comunicación, tenemos diferentes mensajes que nos llegan, es una lucha mantenerse en la luz, luchar contra las tinieblas, es una lucha mantenerse en el amor con los hermanos y es una lucha mantenerse en la verdad de Dios. En ese sentido vamos a leer más en esta noche, leyendo capítulo 4. Así que usted tiene su Biblia allí, vamos a leer juntos, si usted quiere en voz alta, capítulo 4 de 1ª de Juan. Dice así, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto hay que conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis o habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso el mundo los oye, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Versículo 6 Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios y, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado su espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, hermanos, le podemos hacer dos divisiones más o menos sencillitas a este capítulo. Del 1 al 5 va a hablar de la verdad versus el error. Error, engaño. Miren cómo termina el versículo 5, dije 6 mejor. Miren cómo termina el versículo 6. Termina diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 inclusive, habla de la verdad versus el error. La responsabilidad que tenemos nosotros de discernir lo que es verdadero. En toda predicación, en toda conferencia, en todo programa radial, en todo programa televisivo evangélico que entra ahora en canales evangélicos, en YouTube, en Internet, lo que sea. Uno tiene que discernir a quién va a escuchar. Discernir qué dice esa persona y decidir a quién va a escuchar. Es una lucha entre la verdad y el error y cuando se predica el error, se predica ya ese engaño. Desde el versículo 1 al 6, del 7 hasta el final, que leíamos recién, repite y habla y repite acerca del amor y que nos amó Dios y que debemos amar. No lo conté, pero entre verbo y sustantivo amor, debe ser varias veces, decenas me parece, debe ser que usa la palabra amor. Desde el versículo 7 al 21. Bueno, pero vamos a considerar entonces los primeros 6 versículos de este capítulo. Plantea la realidad que ya tocó antes, pero vuelve a insistir. Dice, amados, versículo 1, no creáis a cualquiera. Viene un reverendo, viene un apóstol, viene un profeta, viene un grande, viene un... No creáis a cualquiera. Tenemos que tener discernimiento, usted y yo. Dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. Probar los espíritus si son de Dios. Ahora, no se refiere aquí a un espíritu. Se me aparece así, este, con una sábana blanca, un... Uh, un fantasma, o un espíritu, una imagen así en el vidrio. No, o un espíritu que... No, 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 no se refiere a eso. Se refiere a predicadores, se refiere a hombres y mujeres. Pero hay que probar su espíritu, sus espíritus. ¿De dónde viene? ¿Qué trae? ¿Qué dice? En ese sentido lo dice... Bueno, la segunda parte del versículo aclara la primera. Lo vuelvo a leer completo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus. Si son de Dios y después dice... ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Clarito, ¿no? La segunda parte del versículo aclara la primera. No se trata de espíritus o aparecidos, o espíritus malignos que hay que percibir y expulsar. No, se trata de predicadores. Dice, hay que discernir. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el capítulo anterior, lo hemos visto el domingo anterior, dice Juan, muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron diciendo, inventando nuevas ideas, nuevas doctrinas, nuevas ondas. Pero salieron. Y yo les decía el domingo, no es cuestión de que salieron de nuestra denominación, o salieron de nuestra iglesia porque se enojaron y se fueron a otra. No. Juan nos da a entender. Salieron del fundamento apostólico, que hoy está escrito, el Nuevo Testamento. Salieron, así se formaron muchos grupos y muchas sectas a través de los siglos. Y hoy se han formado un montón de grupos nuevos. Entonces, uno hoy, más que nunca, tiene que discernir. Hay que probar a esta gente. A ver, ¿cómo probarlos? Bueno, ponerlos a prueba en el sentido, como lo hicieron los de aquella ciudad que se llamaba Berega. ¿Se acuerdan de eso? Usted lo puede ver en Hechos 17. Pablo predicó en Tesalónica. Predicó casi un mes. Se convirtió mucha gente, pero hubo mucho conflicto y tuvo que huir de Tesalónica. Realmente, le aconsejaron eso, tuvo que huir. Y fue a una ciudad cercana. Se llamaba la ciudad Berea. Y llegó a predicar así también. Llegó a convertirse gente. Pero dice que los berenses, los de Berea, lo pusieron a prueba a Pablo. Es decir, lo escucharon y lo examinaron. A ver, ¿qué dice? Y dice que cada día constataban de que lo que predicaba Pablo fuese realmente así. Fuese realmente correcto. ¿Y con qué lo comparaban o constataban? Con la palabra de Dios. Vamos a leer ese versículo porque está muy bien expresado. La acción de ellos es ejemplar. Hechos 17. Vamos a leer en Hechos 17. Se dice de los berenses, allí versículo 11. Llegó Pablo a predicar. Claro, nosotros hoy sabemos que Pablo es el apóstol Pablo, el fundamento de la fe, el que más textos escribió en el Nuevo Testamento. Sí, sí, pero para ellos no era tan conocido, digamos. Llegó a este predicador. Le dieron lugar allí. Entró en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y dice, estos, los berenses, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud. Y, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es excelente. Así tenemos que ser nosotros también. Recibir la palabra, pero investigar las Escrituras para ver si las cosas son así. ¿Qué me dice este predicador de la tele? Ah, le voy a preguntar al pastor. Bueno, también nos hace mal si le pregunta al pastor. Dígame este predicador. Está bien, pregúntele. Pero usted también puede discernir. Lee, lea las Escrituras, investigue. Y dice, cada día. No solamente el domingo. Ellos investigaban, escudriñaban las Escrituras cada día para ver si las cosas eran realmente así. Eran como este hombre predicaba. Y así debemos nosotros ser también. Golpean en nuestra casa la puerta o tocan el timbre. Llegan dos señoras o dos hombres con unos bolsitos y con Biblia a hablarnos. Tenemos que discernir si las cosas son así como ellos dicen. Y así tantos ejemplos más, ¿no? Por la radio, por la tele, tenemos que discernir para estar en la verdad. Una vez más les digo, la importancia de leer las Escrituras tal como Dios las entregó. ¿Y cómo? Libro por libro. Para entender bien la Escritura. Los evangélicos corremos un alto riesgo de error cuando tomamos un versículo aquí, un versículo aquí y un versículo aquí. Y a veces pasan años y no leemos un libro completo. Me refiero, por ejemplo, a Mateo, a Efesios, a Hebreos. Tomamos un versículo, sí, y hemos leído Mateo, sí, y sabemos, sí, pero cuidado, no saque texto fuera de contexto. Lo mejor que hay es leer completo el libro de Mateo y entenderlo en su lugar, en su momento, en su trasfondo. Lo mismo la carta a los Efesios, lo mismo Primera de Juan, y las cartas y los libros de la Biblia. Enfatizo el hecho de que, más bien que un libro, la Biblia es una colección de libros, y cada uno merece y debe ser interpretado individualmente. Después sí, podemos tener correlativos, versículos, sí, pero para interpretarlo hay que hacerlo individualmente. Aún los evangelios, aún los evangelios. El otro día yo estaba hablando con un hermano y enseñando y les decía, miren, Mateo, Marcos, Lucas, hablan del regreso del Señor a Jerusalén dentro de unos años. Y no hablan del arrebatamiento de la iglesia. Por otra parte, Juan habla del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, el Señor dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, se lo hubiera dicho. Voy y vengo a buscarlos. La promesa de llevarnos. Eso, Juan, Juan está hablando de que el Señor nos viene a buscar el arrebatamiento de la iglesia. Y el evangelio de Juan no habla de su regreso a Jerusalén. Está implícito, pero no lo dice a manera así de profecía desarrollada. Se da cuenta entonces que cada, aún los cuatro evangelios tienen aspectos distintos y cada evangelio debo interpretarlo correctamente, observando bien. El otro día me hicieron todo un mail, todo un problema. Estaba, una persona estaba preocupadísima. Tomaba las diez vírgenes de Mateo 25 e insistía. Son creyentes, perdieron la salvación, pero tenía el Espíritu Santo, pero no tenía. Ya estaba cansado. Suelo evitar chatear en Facebook de esa manera porque uno se enreda y se le va el tiempo. Pero hay que ubicar esa parábola, Mateo 25, dentro del discurso del sermón del monte de los olivos del Señor, Mateo 24 y 25. Y por qué y cuándo, no habla de la iglesia, habla del regreso del Señor a Jerusalén y a su pueblo Israel. Bueno, pero dejo eso como una ilustración nada más. Volvamos a Primera de Juan. En Primera de Juan estamos marcando la importancia de discernir la verdad del error e interpretar correctamente cada libro, cada epístola de las Escrituras. Versículo 2, Primera de Juan 4, 2. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Está hablando de un predicador, de un profeta de Dios, ¿entienden? Tiene que confesar, tiene que predicar que Jesucristo ha venido en carne. En los días de Juan había algunos predicadores y escritores que negaban que Jesucristo haya sido Dios en carne humana. Los dos extremos. Unos negaban de que fuese Dios y otros negaban de que fuese o haya sido hombre. Y ahí estaban las luchas. La Biblia, particularmente el Evangelio de Juan, nos muestra bien clarito que Él es Dios, el Verbo es Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, dice, el que es, que viene con Espíritu, palabra espiritual de Dios, dice, va a confesar que Jesucristo ha venido en carne. Versículo 3, y todo Espíritu que no confiesa o que niega que Jesucristo haya venido en carne, no es de Dios, no es de Dios. Dice, este es el Espíritu del Anticristo, claro. El Espíritu, el Anticristo, hermanos, yo entiendo por las Escrituras que es un ser humano que va a venir al mundo y va a hacer estragos. Será durante el periodo que nosotros llamamos tribulación, ¿sí? La Iglesia, creo yo, no estará en la tierra, seremos llevados. Entonces, vendrá ese tiempo sobre el mundo, que en principio le parecerá bueno, pero será terrible y después será la tribulación. Se manifestará el Anticristo, el hombre de pecado, el inimigo, varios nombres se le dan. Pero Juan dice, ya el Espíritu del que se opone a Cristo, en el griego es Anticristos, el Espíritu del que se opone ya está discutiendo en el mundo. Es el Espíritu de ese inconverso que discute y tuerce y distorsiona y se produce todo un lío. Bueno, versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Hermanos, ustedes, nosotros, somos de Dios, dice, y lo hemos o los podemos vencer. Se trata de vencer en argumentos, ¿eh? Versículo 4 sigue diciendo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la lucha no es reprendiendo demonios, mayor es el que está en el mundo, te piso, te cueras, te... No, 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 se ve por ahí eso, no. La lucha es, yo diría, intelectual, conceptual. Lucho por discernir la verdad y lucho contra distorsiones, confusiones, a eso se refiere. Hermanos, ustedes, en la sencillez en la que vivimos, sin ser expertos, podemos vencer, podemos encontrar la verdad en las Escrituras, vencer este espíritu de error, falsos maestros que han salido, falsos predicadores, ungidos, profetas, apóstoles, discernir y vencer en esa lucha, que es brava muchas veces. Dicho sea de paso, cada uno de nosotros vivimos distintas discusiones, distintos ámbitos de lucha. Uno puede luchar en el ámbito de familiares católicos, familiares testigos de Jehová, familiares de allá, de acá, y que la tele, y que la tele, el de YouTube, y los libros que leímos, todos maté, todos lian la cabeza. Se puede clarificar, se puede vencer el error y la equivocación en el humano, aprendiendo ordenadamente de la palabra escrita, mayor, inclusive, el que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, es el mayor y mejor de los maestros, y Él, el Espíritu de Dios, inspiró estas Escrituras, así que las conoce muy bien, las conoce en el griego, y conoce la mejor forma de traducirlo, así que ahí está la lucha, hermanos, y ahí está la victoria. Vosotros podéis vencer, clarificando los conceptos, porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, versículo 5. Por eso el mundo, dice, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Uno no puede entender por qué, mintiendo tantos ciertos predicadores, tienen tanta gente, le siguen tanta gente, en Centroamérica es increíble, increíble como siguen algunos, y uno mira y ese diferente tipo está diciendo barbaridades, y lo siguen multitudes, porque, bueno, ellos son del mundo, y la gente del mundo le sigue, le prometen cosas, le prometen, y le siguen, pero dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. ¿Cómo conoce a Dios? Y a través de las Escrituras. Gracias a Dios hoy vivimos en un mundo donde la Biblia está al alcance de casi todos los seres humanos, en el planeta, y más con la extensión de Internet, es impresionante. Entonces, la gente que lee, simplemente le digo que lee las Escrituras, puede oír la Palabra de Dios y discernir, oírnos, dice Juan, en nuestra predicación. En esto conoce, perdón, en esto conocemos, terminando el versículo 6, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que, hermanos, estamos en una lucha. Yo me convertí hace 30 y... en el 78, 35 años. Y luché en distintas etapas con mi familia, ahora mis padres ya están con el Señor, pero teníamos una religión, luchábamos, discutíamos, buscamos la verdad, discutíamos con el que venía a golpear la puerta a casa, y así hoy, y más y más. Tenemos que discernir y podemos vencer en esa lucha. Lleva tiempo, lleva oración, y lleva lectura, lectura de la Palabra de Dios así completita. En primera, Timoteo 4, vamos a buscarle ese versículo. Primera, Timoteo 4. Lindo capítulo ese también, ¿eh? Para este tema también. Primera, Timoteo capítulo 4, dice, el espíritu de Dios, dice claramente que en los últimos tiempos vendrán apostasía. La gente se apartará de la fe escrita para andar detrás de fábulas. Se cumple. Ahora, con eso en mente, es el tema del capítulo 4. Fíjese, versículo 13. Primera, Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, dice Pablo, al pastor Timoteo, pastor joven, ocúpate de la lectura, ahí está, ocúpate en la exhortación y la enseñanza. En aquellos años, hermano, no había tanta Biblia y tanta facilidad de texto impreso como tenemos hoy. Entonces, había que leer públicamente muchas cosas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura personal y pública. En la exhortación, en la enseñanza. Versículo 15. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto, se den cuenta cómo creces, cómo aprendes, cómo enseñás. Y dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo, en medio de toda esta confusión, y de la doctrina. Persiste en ello, Timoteo, leyendo, exhortando, estudiando, enseñando, predicando. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? Alguien preguntó una vez, ¿cómo me voy a salvar a mí mismo? Si el Señor es el salvador, sí, sí, pero el Señor nos salvó de nuestros pecados y un día nos lleva al cielo. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está diciendo que si te ocupas en leer y en enseñar y te salvarás a ti mismo de la apostasía y el error y salvarás a los que te oyeren en tu tarea pastoral. ¿Entiende? Por eso me acordé de este pasaje y pienso que es un complemento a lo que Juan dice en Primera de Juan. Tenemos una lucha discernir la verdad del error y ahí estamos. ¿Volvemos a Primera de Juan? Vamos a volver a Primera de Juan. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Hace frío y con las estufitas estamos medios, ¿eh? Medios dormiditos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, volvemos a Primera de Juan capítulo 4 y esa lucha se plantea y dice Juan tenemos victoria. Tenemos victoria porque mayor es el que está en nosotros el Espíritu de Dios que el que está en el mundo. Así que adelante con esto de discernir la verdad del error. Escudriñar para ver si las cosas son así. Persiste en la lectura y en la exhortación y enseñanza porque haciendo esto te salvarás a ti mismo del error y a los que te oyeren. Bueno, Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 en adelante cambia el tema como ya hemos dicho en estos domingos. ¿Vuelve ahora Juan a hablar del amor y que Dios nos amó? Prácticamente no hay versículo desde el 7 al 21 que no entienda la palabra amor o amar o amado. Insiste siendo que Dios nos amó tenemos que amar a Dios y amar a los hermanos. Amados versículo 7 amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Es decir, yo procuro la verdad estar en la verdad pero no debo ser tampoco rígido con la verdad golpear con la verdad a la gente que en algún momento yo lo hice y en algún momento a veces lo hacemos pero debo tener la verdad buscar la verdad escudriñarla pero amar a la gente y amar a Dios amémonos dice el que no ama versículo 8 no ha conocido a Dios porque Dios es amor tres palabritas solas había un viejo corito no sé si lo conocen los jóvenes que se enseñaba a los niños hace años atrás tres palabritas solas Dios es amor lo dice en versículo 8 y lo dice en versículo 16 sobresaliente cantamos mucho del amor de Dios en esta noche leíamos la letra allí Dios es amor y debemos amarnos y amarle porque Él nos amó primero Dios es amor sí y no nunca olvidemos que también es justicia es santidad hebreos 12 28 y 29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor no nos consume porque proveyó propiciación por nuestros pecados es decir el sacrificio de Cristo y porque nos ama pero Dios es fuego consumidor bueno Dios es amor versículo 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo al mundo para que para que vivamos por él la más grande demostración de amor de tal manera dice Juan 3 16 primera Juan 3 1 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos él envió al Hijo para que nosotros vivamos por él en esto consiste el amor versículo 10 no que nosotros hayamos amado a Dios no vivíamos ajenos a Dios hermanos vivíamos indiferentes alejados él nos amó primero nos alcanzó y ahora le amamos y debemos crecer en ese amor dice el versículo 10 nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados la palabra esa propiciación la hemos analizado dos domingos atrás porque también es mencionada en capítulo 2 y versículo 2 tiene que ver con todo el ritual de sacrificio de los judíos tiene que ver con ese sacrificio el derramamiento de sangre y que el sumo sacerdote entraba al templo al lugar más santo una vez al año ahí estaba el arca del pacto de Jehová los querubines de oro y estaba el fuego consumidor un miedo de verdad un miedo para entrar el sacerdote entraba una vez al año con sangre rociaba tal cual la escritura lo decía sobre la tapa de esa arca el propiciatorio eso era es la palabra acá y ahí hacía propiciación el Señor es nuestra propiciación tiene dos aspectos la propiciación que hizo el Señor Él es nuestra propiciación en primer lugar Él derramó su sangre fue sacrificio para la propiciación y en segundo lugar una vez ya resucitado dice la escritura que Él es fiel sumo sacerdote que habiendo derramado su sangre entró por nosotros ya no en ese santuario terrenal sino entró por nosotros ante Dios entró al cielo para este interceder por nosotros Él es la propiciación provisión de Dios para nuestros pecados es algo maravilloso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Él lo es resucitado en el cielo en nuestro sumo sacerdote toda una enseñanza bien amplia bien profunda en cuanto a eso en la epístola a los hebreos y basado en todo lo que era el tabernáculo y esos sacrificios y la figura del sacerdote pero en un nuevo pacto un nuevo sacerdote complicado es esto vamos de profundo un nuevo sacerdote no ya según el orden antiguo sino según el orden sacerdotal que se había profetizado en el Salmo 110 juró que no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisede en el templo celestial bueno largo es ese tema pero aquí está expresado de una manera sencilla esfatizando el amor de Dios dice en esto consiste el amor él nos amó primero dice él nos amó a nosotros y envió a su hijo para que sea propiciación por nuestros pecados propiciación cargó en él el pecado de todos nosotros derramó su sangre para que nosotros podamos ser limpios de toda contaminación de toda causa o carga del pecado causa legal prontuario limpios porque él fue nuestra propiciación es nuestra propiciación por los pecados algo maravilloso ese es el amor de Dios es para parar y decirle al Señor gracias porque me perdonaste me perdonas hoy me respaldas y el perdón alcanza para siempre porque está la promesa de llevarme a la gloria y transformarme en gloria es el valor y la eficacia del sacrificio de Cristo tremendo amados versículo 11 si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos clarito nadie ha visto jamás a Dios se refiere a Dios el Padre el Señor dijo Dios es Espíritu se ve con los ojos nuestros actuales Dios es Espíritu y lo que adoran es necesario que adoren en Espíritu y en verdad Dios dice nadie ha visto jamás a Dios pero si nos amamos Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu y ahí parece la palabra Espíritu con mayúscula la tercera persona de la Deidad el Padre y el Hijo allá en el Cielo de acuerdo al Salmo 110 Jehová dijo a mi Adonai a mi Señor siéntate a mi Dios y ellos enviaron el Espíritu Santo a nuestro interior al interior de cada creyente nosotros versículo 14 hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo el Señor ha dispuesto salvación para todo aquel que crecer hay salvación disponible para todo ser humano hay perdón disponible en Dios para todo ser humano los seres humanos tratan de hacer buenas obras eso es notable casi toda la religión es secta grupos divisiones denominaciones el ser humano trata de hacer buenas obras para agradar a Dios pero la Escritura dice que la salvación no es por buenas obras porque no podemos lograrlo la salvación es obra del Salvador sin obras nuestras obra de Él Él es el Salvador del mundo el Salvador de todo aquel que creyere que creyere versículo 15 todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios es el Hijo de Dios es un término mesiánico que viene desde el Salmo 2 quiere decir Él es Dios es el ser humano Él es el Mesías Él es el Cristo Él es el Salvador versículo 16 nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él debemos crecer en amor hermanos conocimos el gran amor de Dios debemos amar a Dios y a los hermanos y debemos permanecer en su amor y perfeccionarnos en su amor y amándole a Él y a los hermanos perfeccionando en esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza versículos 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva a sí castigo donde el que todavía teme no ha sido perfeccionado en el amor no le deberíamos tener miedo a Dios Él es digno de nuestro temor reverencial de nuestro temor devocional temor de nuestra adoración y amor y servicio dedicado claro que sí pero nunca miedo en el mal sentido ¿estamos? aún si no hacemos bien las cosas deberíamos ir a los brazos de Dios y confesar y pedir su ayuda naturalmente el ser humano que desobedece o mete la pata o peca naturalmente hace como Adán se esconde se mete atrás de un árbol se va de Dios trata de huir ¿por qué? bueno es como natural pero no debe ser así porque el cristiano conoce el amor de Dios y Dios nunca nos va a desechar nunca así que aunque cometamos errores enseguida volvamos al padre es como el padre de la parábola del hijo pródigo el padre espera al hijo que se fue lo abraza cuando vuelve confía en el amor de Dios no para pecar deliberadamente total Dios es mi padre estamos bajo la gracia no ahí aparece la importancia de ese versículo que dice estas cosas les escribo no para que sean así superficiales nomás y vivan libertinaje no, no estas cosas les escribo para que no peguéis pero si hubiera pecado ven regresa al padre el padre nos ama no le temas si respétalo reverencia lo sirve le adórale pero él nos ama suelo decir la otra vez dije hablando en la cena del señor es fuego consumidor nos podría consumir como esos bichitos que se queman con el contacto con la luz uno chiste más el bichito nos podría consumir es fuego consumidor pero nos ama y al lado de su presencia debajo se siente tibiecito pero no nos va a consumir porque su escritura dice su palabra dice que nos ama me hace acordar a la gloria de Jehová que los judíos tuvieron en el desierto la presencia de Dios tenía de encima de día era columna de nube fresquito porque en el desierto hace un sol que te raja el cráneo es así ellos tenían la nube y de noche en el mismo desierto hace un frío terrible ellos tenían fueguito una columna de humo estaban como como los pollitos bajo un calefactor notable y así es el amor él es fuego consumidor es santo es justo pero progresó para limpiarnos nuestros pecados y nos ama y debajo de su presencia aunque él es fuego consumidor se siente tibiecito y nunca te va a consumir no tengas miedo él nos ama perfección en ese amor y amor también es lealtad sé leal sé fiel porque él es fiel él es fiel bueno versículo 19 nosotros le amamos ahora le amamos a él porque él nos amó primero no hay vuelta que darle si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano no es correcto no puede versículo 20 sigue diciendo el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto repite y repite Juan y termina diciendo versículo 21 nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios también ama a su hermano ese es el mandamiento antiguo que el Señor mencionara y profundizara amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo y lo profundizó el Señor con su ejemplo y con su palabra porque dijo este amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza pero le dice un mandamiento nuevo les dejo amense como yo os he amado y Juan 13 dice habiendo amado los suyos los amó hasta el fin hasta el último momento que estuvo en este mundo es decir el último suspiro entregando su espíritu en la cruz ese es el gran amor de Dios que nosotros deberíamos corresponder y también ejercer amando al prójimo en primera instancia a los hermanos de la iglesia nuestros familiares y también a los demás con un amor genuino que les lleva la palabra les lleva la oportunidad de ser salvos porque hay salvación para ellos también para todo aquel que crece oremos al Señor cerrando en esta noche muchas gracias Dios muchas gracias por